Le comento que el Ministerio de Salud inauguró la fase institucional de la segunda jornada nacional contra el dengue y el chikungunya en Soyapango. Veamos el reporte que nos ha preparado Alejandra Arnívar. Dar un golpe contundente al zancudo es el objetivo de esta segunda jornada contra el dengue, en el que participaron autoridades de salud, protección civil, el gobernador de San Salvador y el alcalde de Soyapango. El viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, dio a conocer los datos actualizados sobre los casos de dengue, los cuales han disminuido en relación al año pasado. Actualmente tenemos una reducción de 8.308 casos, es decir, un 28% menos, lo que totaliza un total de 21.600 casos de dengue, casos sospechosos, tanto de dengue como de dengue grave. Tenemos 5.265 casos confirmados, que es casi exactamente la mitad de los 10.142 casos que teníamos a estas alturas en 2014. También destacó una importante disminución en los casos de chikungunya, pero hacen un llamado a la población a tomar medidas preventivas. En el caso de la chikungunya, tenemos este año, a la altura de la semana 33, tenemos 1.297 casos reportados hasta este momento. El año 2014 teníamos 2.647 casos, entonces es una diferencia considerable también este año con respecto al año pasado. La actividad se realizó en el marco del Día Nacional del Combate contra el Dengue, decretado por la Asamblea Legislativa el 26 de agosto. La batalla contra el Dengue se gana fuera de los servicios de salud. Nosotros nos toca en el ministerio que no mueran o que la enfermedad no le cause mucho impacto a su organismo, pero lo demás sucede fuera de las instalaciones, que es una responsabilidad de la familia, de las instituciones, de los centros escolares, como ya lo dijimos. Estamos llamados a integrarnos, este es el llamado que hago como alcalde municipal de Soyapán, a integrarnos en este esfuerzo, cuyo motivo es eminentemente humanitario, humanista, como es la salud de nuestros niños, de nuestros adultos mayores que son los más vulnerables. Por quinto año consecutivo, El Salvador reporta el índice de letalidad más bajo del continente por dengue. La ministra de Salud, Violeta Menjivar, también hizo hincapié en la importancia de la participación pública y privada. Además, aseguraron que en el país aún no se reporta ningún caso de zika.